VINIERON TAYALANTRE VINIERON TAYALANTRE VINIERON TAYALANTRE VINIERON TAYALANTRE VINIERON TAYALANTRE que hay que escorrer a todos esos yodos que dan per aquí para ir a chupar, no te puedes fiar, no te puedes fiar Cantemos desde aquí, cantemos a en paz Asturias ponte en pie, alienda y libertad Asturias ponte en pie, de sin tenebrate no hay falta una andencha pa' pusear de verdad salemos del país, la tierra a ti sebran que hay de tierra aquí por qué venir mandar Asturias ponte en pie, alienda y libertad Asturias ponte en pie, alienda y libertad Asturias ponte en pie, alienda y libertad